El director de Planeación Nacional reconoció la labor de depuración de las bases de datos del gobierno caleño a propósito de su denuncia sobre los miles de inescrupulosos colados en el CISBEN. 23.000 usuarios que han fallecido han sido retirados de la base de datos del CISBEN en Cali. La depuración de usuarios se hace cada vez más necesaria. Hemos logrado depurar de un año a otro más del 75% de registros suspendidos que se dan por varias razones. La principal que hemos logrado depurar son personas fallecidas, entonces es importante retirar a esas personas de la base de datos porque eso puede modificar además el puntaje del hogar y pues para además de todo que no vaya a suceder que en algún programa social se esté recibiendo algún beneficio a nombre de una persona fallecida, eso es gravísimo. El subdirector de Desarrollo Integral de Planeación aseguró que también se trabajan los usuarios que tienen ingresos altos y no deberían estar en el sistema. Hay personas que están encuestadas en el CISBEN y que podrían estar recibiendo beneficios que tienen ingresos de más de 3.800.000 pesos mensuales, en esos casos lo que se hace es suspenderlos para que cesen de recibir esos beneficios. Recordó que el CISBEN es un servicio especial del gobierno para la población más vulnerable. Actualmente la mitad de la población de Cali está registrada en el CISBEN, no todos tienen puntajes que les permitan acceder a beneficios, pero algunas de estas personas que hoy tienen suficientes ingresos para cotizar a salud, para otro tipo de cosas, pues no deberían estar recibiendo los programas sociales. El director nacional de planeación, Simón Gaviria, reconoció a Cali como una de las ciudades más organizadas en el CISBEN por las estrategias de depuración de usuarios que adelanta.